En más de estos temas, ayer aquí en la Ciudad de México, en medio de una despedida muy emotiva, fue sepultada la cantante Irma Lidia en el Pantelón de Dolores. Ella fue la mujer asesinada la semana pasada en el restaurante Suntory. El responsable sería su esposo, el presunto abogado Jesús Hernández. ¡Justicia para la Irma Lidia! ¡Justicia para la Irma Lidia! ¡Justicia para las mujeres! ¡Justicia! 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 Nadie puede permanecer indiferente frente a actos de violencia feminicida como el que vimos en un restaurante la semana pasada. No podemos tolerar y, por supuesto, no vamos a permitir que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que debido a sus relaciones y supuestas influencias podrá quedar impune. Esa forma selectiva de procurar y administrar justicia es parte de la historia negra de esta Fiscalía y de un pasado que no regresará.